Un hombre quedó herido luego de ser agredido con un machete. El ataque se produjo esta madrugada al norte de Guayaquil. A Wilson, de 40 años de edad, le propinaron tres machetazos por salir en defensa de su hijo, quien era agredido por uno de sus vecinos. El disturbio se produjo en la cooperativa El Cerro, en Mapasingue Este, en Guayaquil. La persona que le pegó a mi hijo me empujó y el hijo a lo que me empuja, yo le alcé la mano. De ahí el hijo de esa persona me cayó a machetazo en la cabeza, me dio como tres machetazos. Inclusive hasta a mi cuñado también le dieron un machetazo en el hombro, pero lo alcanzó nomás, fue a rozar nomás. El hijo del afectado, quien también fue agredido, cuenta el porqué del incidente. ¿Con qué te pegó? Me dio un puñete seco. ¿En el hombro? Sí. ¿Qué fue lo que le reclamó antes de agredirlo, recuerden? El man quería un vuelto, que no lo fue a reclamar en la tienda porque yo me había ido por allá. Y le regresé su vuelta y el man pensó que yo me lo había cogido. Y antes que le diera el vuelto ya me había pegado al gol, sin saber la razón. El hombre acudió al centro integrado de justicia, fue sometido a un reconocimiento médico y dejó asentada su denuncia por tentativa de asesinato. La fiscalía indudablemente recibirá la denuncia y va a abrir una investigación previa a fin de determinar el responsable, a pesar de que parece que sí lo ha identificado. Informó Jorge.